El equipo de investigación paranormal Morrigan presenta La Peña de Huayca, la puerta de los dioses Latinoamérica, tierra de valientes guerreros y caciques poderosos De valles y montañas imponentes En la noche de hoy hablaremos de un cerro aritmático Como lo es la Peña de Huayca Ubicada en Colombia, se destaca por su gran pared rocosa Y su singular forma piramidal Coronada por un bosque de montaña La belleza de esta cumbre ha servido para tejer alrededor de ella Mitos y leyendas que alimentan la fantasía y las historias locales Perteneciente al municipio de Tenjo y Tabio Con una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar Sobresale de una pequeña cordillera Una montaña, que muchos aseguran No pertenece a la creación geográfica del lugar Dicen los abuelos, los ancestros Que las montañas son la memoria del planeta Según cuenta la tradición oral Los antiguos muiscas, habitantes de aquellas regiones Adoraban la peña Y realizaban allí sus ritos y sacrificios Junto con sus ofrendas a los dioses Era también un sitio importante Desde donde se podían vigilar las cercanías Y alertar a los aliados De posibles ataques Gobernado en su momento por el cacique Elzipa Uno de los guerreros más influyentes Y poderosos de aquellas tierras El cual disfrutaba de la bella vista Y soberanía de aquella montaña Junto con sus aguas termales Donde pasaba sus ratos libres Con bellas mujeres En tiempos de la conquista El pueblo muisca mostró desde el principio Su resistencia a rendirse frente a los españoles Hasta tal punto de huir a la peña de Huayca Buscando esconderse de los colonos Su última acción de resistencia Fue saltar al vacío Para unirse a sus tierras en un sacrificio Por mantener su cultura intacta Sin duda Lograron ser recordados por su heroica hazaña Desde entonces Dicen quienes han logrado subir a la montaña Que es normal sentirse observado Cuando se camina por los senderos del bosque O cuando se está subiendo a la cima Entre tantas leyendas que visten a este hermoso lugar Encontramos los relatos de quienes en busca fracasada De los tesoros que dejó este pueblo Dicen haber visto como un viernes santo El centro de la montaña empezó a vibrar Y un destello Y un destello iluminó el cielo Pues la gran roca había abierto sus puertas Dejando ver enormes riquezas y joyas preciadas De todos los que han estado buscando la verdad de este mito Se dice que sólo un huaquero Consiguió estar en ese momento preciso Cuando la peña Abrió sus puertas Dejándolo entrar a observar su riqueza Como reto a la codicia La montaña sólo te deja entrar a observar No permite que se extraiga objeto alguno de su interior Y así lo comprobó este huaquero Al intentar llevarse un collar de oro Y unos peines dorados Cuando se dirigía a las afueras de la montaña Ésta lo paralizó Convirtiéndolo De pieza a cabeza En una estatua de oro La suerte del desafortunado huaquero Se puede verificar Si se puede ver dentro de la peña Consiguiendo observar al hombre petrificado Y convertido En una pieza más de este lugar Por otra parte El fenómeno de las luces danzantes Es muy común En las noches tabiunas Pues muchos de los pobladores Han visto a lo largo de su estadía en estas tierras Luces Que danzan en el firmamento nocturno Los famosos ovnis Son comúnmente conocidos y registrados Por aquellos que vigilan el cielo de Tabio Se dice que el pueblo muisca También veía estas luces Descender en la cima de la montaña De ahí el sobrenombre La puerta de los dioses ¿Podrían estos seres Estar vigilándonos desde las alturas? ¿Podría esta roca montañosa Ser una base O portal extraterrestre activo Desde décadas? Historias famosas A nivel nacional Como el del campesino Que fue raptado En la vereda de Río Frío Y apareció en Pitalito Huila Son las que alimentan La intriga de investigadores Y ufólogos Es normal que después de haber visto este video Tu curiosidad se despierte por visitar este lugar Y de hacerlo Te pedimos el favor Lo hagas con el debido respeto Que este santuario merece Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con más amantes De los fenómenos paranormales Suscríbete Y activa la campana de notificaciones Para que estés al día Con nuestro contenido El equipo Morrigan les desea Buenas noches Gracias por ver el video